Pues ahora se me ha ido el punto y me sabe mal, pero lo tengo, me parece que lo encontraré rápidamente. Las tradiciones del diluvio dan vinculadas a la idea de una reabsorción de la humanidad en el agua. Eso está explicado, ¿verdad? Está diciendo líneas universales de la mitología del agua. Las tradiciones del diluvio van todas vinculadas a la idea de una reabsorción de la humanidad en el agua y a la instauración de una era nueva, lo que acabo de explicar. ¿Ven? El agua es tan maternal, tan fecunda, que no solamente de ella nacieron todas las cosas en aquel tiempo, las cosas que están aquí, todas nacieron del agua y nosotros mismos también, sino que además tiene tal virtualidad y potencia el agua, que las cosas que van envejeciendo en el tiempo, con que se sumerjan en ella, renacen nuevas. Incluso las culturas y las civilizaciones del agua nacen eras nuevas, con una nueva humanidad. Todas ellas denuncian, pues, una concepción cíclica del cosmos y de la historia. Fíjense cómo ha aparecido ahora un dato importante. Si del agua salen las cosas y vuelven al agua y del agua salen nuevas, con ello el hombre, sin saberlo, el primitivo, ha enunciado un gran principio, que es que la historia es cíclica. Todo va por ciclos. El sí y el no, la primavera, verano, otoño e invierno, y eso es tan importante. Ustedes se acuerdan del final de Noé. Noé al final hace un sacrificio a los dioses después del diluvio y le aparece Dios todo contento del sacrificio que Noé le ha hecho. Y Noé, como tiembla todavía de que pueda haber otro diluvio que inunde la humanidad, piensa Noé, vendrá Dios y volverá a inundar el mundo con el agua. Y Dios le dice a Noé, qué curioso, después del sacrificio le dice, yo te prometo que nunca inundaré el mundo, esto ya es miedo civilizado otra vez, no inundaré el mundo con agua, sería lo peor que podría suceder. Si nunca más hubiera una inundación, envejeceríamos sin remedio. Claro, claro. Si nunca más ninguno de nosotros pudiera volver al agua, no tendríamos remedio. Claro. Dios es miedo civilizado. Yo te prometo que nunca más volveré a inundar el mundo con el diluvio. Pero te prometo que a partir de ahora, en señal de mi alianza contigo, dice Dios, no, explíquense bien, lo que ha descubierto Noé con el agua es mítico. El día de que sabe tanto ha dicho, entonces, si el agua es salir y entrar, salir y entrar, el hombre ha descubierto los ciclos de la historia. Sí, Señor. Dios le dice a Noé, a partir de ahora, sello una alianza contigo. Y a partir de ahora verás tú qué se sucede sin interrupción, primavera, verano e invierno. Una época queda abolida por una catástrofe y empieza otra nueva era regida por hombres nuevos. Es una constante que el hombre cree siempre. Otra vez la niega porque hoy estamos en un diluvio. Lo curioso es que, claro, tú piensas en Noé, todos los que cuando las aguas crecieron tanto por encima de las montañas, pero esto estamos haciéndolo nosotros y no veis más. Oye, esto se hunde, esto se hunde, esto se acaba. Es que no tiene remedio. Y las que vienen detrás, es que vienen bramando. Es un desastre. El diluvio, el glú glú del hombre que se hunde. A nadie se le ocurre decir, bueno, si esto es así, esto quiere decir que estamos a punto de ver el emerger de una época nueva. Eso no lo dice nadie. ¿Tú lo sabían los abuelos hace un millón y medio de años? ¿Por qué hemos perdido el sentido mítico del diluvio? Si de verdad esto se hunde, que parece que sí, es que las aguas están creciendo. Y si de verdad lo están creciendo, es que una humanidad vieja ya sin facciones se hunde, y de hecho, casi sin facciones se hunde, pero que está a punto de emerger una humanidad nueva. Claro que el glú glú le duele mucho porque se muere, pero porque no se muere con esperanza, sabiendo que la semilla de lo humano, la semilla que hemos dejado, emergerá por la otra parte. En cómo hace falta, sobre todo en momentos de crisis, no olvidar las mitologías. Si de verdad esto se hunde, ahora es posible toda esperanza. Cuando no es posible toda esperanza, es cuando no se hunde. Estoy invirtiendo las términos, esto es mitología. Cuando todo va bien, solamente son posibles las esperanzas dentro de lo que va bien. Si tú tienes mil millones de pesetas en el banco, te son posibles solamente las esperanzas que pueden ofrecer los mil millones. Cuando no tienes nada en el banco, todo es posible. También morirse de hambre, claro, sí, también. Pero todo es posible. Es que no te limitan las esperanzas. Por eso digo que cuando las cosas van bien, las esperanzas son limitadas. Cuando todo se hunde, toda la esperanza es posible. Y es verdad, curiosamente es verdad. Y ya ven, incluso el Génesis nos evoca el caso de un diluvio de purificación del mundo. Cuando todo se hunde, justamente se salva un hombre, o una raza de hombres, que es justamente el futuro. Y habría que hacer la pregunta, bueno, la pregunta que Marx, que no era justamente un historiador, vio hace ya más de cien años. Y es esta. ¿Ustedes están seguros de que si en un momento dado la humanidad que podemos ser nosotros no se hundiera, tiene esperanzas de salvación? Estamos tan viejos que si no nos hundimos no podemos esperar más que un año o dos más de vida. Menos mal que nos hundiremos y saldrán por la otra parte tallos jóvenes que volverán a empezar. Estamos seguros de que si todo continuara normal sobreviviríamos. Otra vez invertimos los términos, ¿verdad? El hecho de que nos muramos es la esperanza de que sobreviviremos. Si continuamos viviendo como implacablemente el tiempo nos remata o nos desgasta, pues si continuamos viviendo demasiado, luego cuando nos muramos nos moriremos del todo, ya desgastados del todo. Así que todas las esperanzas son posibles cuando se hunden las esperanzas. Una época queda abolida por la catástrofe y empieza una nueva época regida por hombres nuevos. Y esta regida por hombres nuevos, Eliade, hay que leerle siempre que es densísimo, justamente lo que, una de las grandes características de un hombre viejo es la incapacidad de gobernarse. No es así. Un chico de 15 años se gobierna, quiero saltar aquí, salta. Quiero saltar tres días sin comer y los está. Quiero un viejo de 90 años, se gobierna. Salta libre, se rompe la tibia o el peroné o el fémur, que es mucho peor. O no se gobierna, por ejemplo, se mea en el pantalón un viejo. No se gobierna. Porque se salga dos días sin comer y se muere de hambre. Un viejo no tiene recursos. Propio de las civilizaciones, de las personas viejas, es la incapacidad de gobernarse. La que usted más manifiesta, el mundo de hoy es incapaz de gobernarse. No es incapaz. No hay gobierno que se tenga. Y todos hacen el ridículo. Y si subiéramos nosotros, ¿no lo haríamos? No se preocupe. El hombre viejo es incapaz de gobernarse. O sea, que nuestra humanidad es incapaz de gobernarse. Entonces, solución, han de venir hombres nuevos. ¿Y por dónde vienen? Por debajo del agua. O sea, que hay que sumergirse. O sea, que el día de hoy hace una síntesis maravillosa en poquísimas palabras, una época queda abolida por la catástrofe, lo lamentamos, y empieza otra nueva regida por hombres nuevos. Esta concepción cíclica se puede decir todo lo que se quiere. Yo parezco Sancho Panza con sus paréntesis, pero es que hay que ponerlos. La concepción cíclica es la real de la historia. La historia se repite nunca igual. Nunca igual. Los griegos tenían una concepción demasiado cíclica, la rueda de la historia, la rueda de la fortuna. Y es que, bueno, ahora estamos en primavera y sabemos que el año que viene, en este tiempo, vendrá otra primavera. Esto pasaba la vida de las civilizaciones y del hombre también se repite. Bueno, pues, ahora estamos al final de una cultura como le pasaba al imperio romano en el siglo V. O como le pasó a Egipto en la VIII Dinastía. Bueno, o sea que la historia se repite. Esto decían los griegos. El cristianismo puso de moda que la historia es lineal, pero lineal con ciclos. Esto está claro. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, que la humanidad aparece, bueno, pues apenas aparezca empieza a decrecer y tendrá que meterse otra vez en el agua para, para aparecer. Si hay primavera este año, el año que viene volverá otra primavera. Pero, si es una rueda, la fortuna, ojo, la historia, si es cíclica, la historia no es que rueda siempre sin tocar el suelo, entonces rueda sobre sí misma. No, no rueda sobre sí misma. La historia es una rueda que al rodar, como toca suelo, se traslada y que, por tanto, el punto A de la rueda que hoy está aquí, cuando mañana esté aquí otra vez, no estará aquí de aquí, sino aquí de aquí. Habrá corrido dos metros. Luego, la misma rueda está en la misma posición, pero dos metros más allá. y el año que viene otro metro más allá. Por tanto, sí es cíclica, pero se desplaza. Bueno, pues, otra vez, estamos en esta idea del mundo cíclico. Parece que no lo sabemos. El hombre tiende demasiado, quizá por influencia occidental, a lo lineal. Y entonces, no quiere recordar y dice, bueno, ¿qué está pasando? Por ejemplo, en la civilización actual, ¿qué está pasando? Bueno, pues recuerda que la historia cíclica está pasando que el mundo nuestro es viejo y se desmorona. Hombre, esto se ha dado, pues, decía Toynbee, 21 veces desde que conocemos la historia. 21 veces. ¿Y a mí qué me está pasando? Bueno, pues que tengo 90 años. ¿Y qué pasa a los 90 años? Pues, acuérdese a tu abuelo y verás lo que pasa. Que se murió. ¿Ya está? Es cíclica. Bueno, entonces, ¿a qué viene esta sorpresa del siglo XX? ¿De qué? Bueno, y esto se acaba. ¿Pero qué pasa? Pues, está más visto que el teleo. ¿Qué pasa? Ha pasado 21 veces en la memoria del hombre. Ya. ¿Pasa? ¿Qué se termina? ¿Y qué pasa? Si empezará otro, no hay que escuchar a los profetas de malas aventuras diciendo, bueno, es que ya son, el año 2004 es el fin del mundo. No, esto no. Hay agua todavía, quiere decir que nosotros nos hundiremos, pero el año 2004 o el que sea, en aquel tiempo, va a entrar otra vez otra humanidad nueva que ya está por ahí, por debajo del agua caminando. Ya está como una posibilidad y a punto de sacar la cabeza. O ya la está sacando. No olvidemos que el hombre hizo un gran descubrimiento cuando descubrió que las cosas son cíclicas. Y cíclicas significa que se repiten y que se repiten significa que se repiten sin fin. Sin fin quiere decir que no sabemos cuál es el fin. Por tanto, este no es el fin del mundo, ni mucho menos, más bien las cosas que suceden, suceden todavía al principio del mundo. El hombre acaba de llegar a la historia. Tenemos dos millones de años de historia y posiblemente nos falten diez mil millones más o algo así. O sea que somos pequeñajos. Acabamos de llegar. El hombre no ha dado de sí casi ninguna de sus posibilidades. No sabemos quién es el hombre. No sabemos quién es. Si Adán hubiese pensado quién es el hombre, le dicen Noé es nuestro abuelo. A menos que haya por aquí alguno que sea de otra rama, Noé, si es el único que quedó, es el abuelo. Bueno, pues se presenta Noé y dice, oye guapa, ven. Y yo me diría, ¿ese es mi abuelo? Pues sí. Noé que apenas hablaba y que cojeaba y que ni se afeitaba y tenía una cara así medio de monstruo. Sí. Bueno, Noé ya era semi-sapiens, pero bueno, sí, no se horrorizaría ver un abuelo aquí sobre la situación. Pero un paleolítico no lo aceptaríamos. Ustedes han pensado que dentro de mil años, según vuela la historia, nosotros seremos más deformes para nuestros hijos que lo son nuestros paleolíticos para nosotros. Sin duda, sin duda. La distancia del paleolítico a nosotros es muy inferior, y son dos millones de años, a la que pueda haber de nosotros a cien años que vengan. Alvin Toffler decía que desde que yo nací, decía él, cualquiera puede decir lo mismo, desde que yo nací, han sucedido tantas cosas como habían sucedido antes de nacer yo. Luego, de Adán hasta mí, no pasaron tantas cosas como han pasado desde que yo llegué al mundo. Y se quedaba corto Toffler, esto es poco, es mucho más. En los cincuenta últimos años han sucedido infinitas más cosas que las que habían sucedido en dos millones de años. No lo duden. si la historia de la humanidad ha tenido con ustedes cien sabios, cien sabios, bueno, si hay que coger cien, habría que mirarlos bien, son muchos más, pero cien sabios, ¿verdad? Los cien números unos, noventa y nueve son contemporáneos nuestros. Sí, 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 no nos damos cuenta. ¿Pero qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que acabamos de hacer el milagro, que la humanidad tiene vida para mucho tiempo, mientras haya agua nos podamos sumergir, sobre todo en verano, no hay peligro. Esta concepción cíclica se ve confirmada, además, por la convergencia de los mitos lunares con los temas de la inundación y del diluvio. Luna siempre es sinónima de agua. Luna, dragón, serpiente, río, o la línea quebrada que pinté el otro día, esto siempre igual que agua en la mitología. Pero curiosamente, otra vez, la observación del hombre que es magnífica e increíble, ustedes saben la influencia que tiene la luna en el agua, las mareas, por ejemplo, fíjate, y un hombre lo había visto. La luna gobierna las aguas. Así, por tanto, la concepción cíclica se ve confirmada por la convergencia de los mitos lunares con los temas de la inundación y del diluvio. La luna es el símbolo del devenir rítmico de la muerte y resurrección, ya lo hemos explicado. De la misma manera que las ceremonias de iniciación en las que el neófito muere para renacer, cualquier iniciación, el taurobolio, por ejemplo, siempre lo mismo, igual que las ceremonias de iniciación en que el neófito muere para renacer, se rigen por las fases de la luna, eso es muy importante, el taurobolio, el bautismo ha perdido de vista esto. Las cosas se hacen en luna nueva, luna vieja no, se cae el pelo, las uñas dan palastros, es tremendo la luna, sí, claro. Entonces, cuando uno se quiere sumergir en el agua, que ahora llamaremos el agua viva, el agua queda vida, para renacer nuevo, ha de ser con luna nueva, porque la luna gobierna las aguas. Yo creo que lo hemos perdido de vista, ustedes saben que los cristianos bautizaban sólo una vez al año, y cuando bautizaban, el sábado santo, ¿y qué era el sábado santo? El primer sábado del plenilunio de primavera. La pascua es el primer domingo del plenilunio de primavera, pero todos los que se bautizaban en el cristianismo primitivo, se bautizaban en el sábado del plenilunio de primavera, porque si no es plenilunio, el agua no hace nada. Así que cada cual se puede investigar en qué luna fue bautizado, porque si no, el agua no actúa. Es curiosa la profundidad de las cosas y cómo el cristianismo primitivo todavía aceptó primitivamente las mitologías. Hoy ya no se mira, claro está, pero cualquier campesino sabe que un árbol cortado de mala luna, pues se pudre, se agusana, hay que cortar el árbol de luna, cortado de luna, se llama, bien cortado, así duran. Se rigen por las fases de la luna, así también se encuentra estrechamente vinculada a ellas el diluvio y las inundaciones que aniquilan la humanidad vieja y preparan el advenimiento de una humanidad nueva. Las mitologías del litoral del Pacífico, fíjense dónde vamos a parar ahora, atribuyen el origen de los clanes a un animal mítico lunar escapado siempre de una catástrofe acuática. Y estamos en el Pacífico, por lo tanto las tribus, los clanes pequeños del Pacífico atribuyen siempre el origen de los clanes, de la familia, del clan, a un animal lunar, la luna gobierna la de mareas, que o a un diluvio o desciende de un animal lunar que provocó la inundación. No sé si cabe hablar de una concepción pesimista de la vida, termino ya, porque esto es del IAD, entonces tenemos que decir que el agua que engendra y devora, que da la vida pero también la quita, en el fondo tú mueres que es el agua y te quedas en el agua y te mueres, es una visión cíclica de la historia pero con un determinismo pesimista, la historia, el agua, nos engendra para devorarnos, engendrarnos, devorarnos, pero al final arrojarnos fuera de sí o dentro de sí muertos y contesta así el IAD haciendo el resumen de las aguas, se trata de una visión resignada impuesta por la intuición misma del conjunto agua, luna y devenir que es un conjunto, ya hemos visto la luna y el agua y el devenir cíclico. El mito del diluvio con todas sus implicaciones revela cómo puede ser valorada la vida por una conciencia distinta de la humana luego diré dos palabras vista desde el plano neptúnico Neptuno es el dios del agua vista desde el plano neptúnico la vida humana aparece como algo frágil que tiene que ser reabsorbido periódicamente porque el destino de todas las cosas es disolverse para reaparecer si las formas no se regenerasen por su reabsorción periódica en las aguas se desharían se agotarían sus posibilidades creadoras y se apagarían definitivamente o sea que las cosas que no murieran morirían definitivamente las que mueren son las que den promesa de sobrevivir otra vez al revés como el agua nos pone el sí y el no siempre igual ¿verdad? si estuviéramos condenados a vivir siempre fuera del agua a vivir moriríamos justamente no morimos porque vivimos y morimos alternativamente digamos pues que ciertamente una visión resignada un poco pesimista de la vida en el sentido número uno y es que la vida no se mantiene por sí misma eso sí que es pesimismo y hay que aceptarlo una vez que yo he emergido a la vida no me mantengo en ella de alguna forma se me va la vida una visión pesimista pero segundo viene el optimismo ahora pero hay una forma de mantenerse en vida y es sumergirse en el agua periódicamente o sea morir porque en el agua es la posibilidad de estar muerto de estar sin ser ¿no? pero hay una forma de sobrevivir y es dejar de vivir ¿ven ustedes la muerte canonizada ya? el que quiera conservar su vida la perderá el que la pierda la conservará otra vez la inversión por tanto la vida sí se pierde sí se mantiene en vida pero la vida que muere y se sumerge en el agua donde la vida no es posible nace con nueva vida la primera etapa de Eliade por tanto está muy bien vista es una vista pesimista la vida no se mantiene de por sí es frágil es inestable pero hay una manera de mantener la vida y es perderla sumergirla en el agua si las formas no se regeneraran por su absorción periódica en las aguas se desharían se agotarían sus posibilidades creadoras y definitivamente se apagarían las maldades los pecados acabarían por desfigurar la humanidad vaciada de gérmenes y de fuerzas creadoras la humanidad se marchitaría decrépita y estéril en lugar de esa regresión lenta a formas infrahumanas el diluvio periódico las culturas que se van que vienen la inundación de las culturas como la de hoy el diluvio provoca una reabsorción instantánea en las aguas en las que se purifican los pecados y de las que van a ser la humanidad nueva siempre regenerada y dispuesta a nuevas aventuras bueno con ello vamos a cerrar el curso de este año como ven en el fondo lo cerramos con un gran optimismo la vida no es una cosa que perdure siempre pero que hay una forma de hacerla perdurar y es sumergirla periódicamente en el agua la humanidad perdurará y perdurará siempre con nuevas posibilidades porque tiene siempre la posibilidad de sumergirse o sea que la humanidad que se desgasta y que la vemos deshacerse o perecer o deformarse como estamos asistiendo hoy al espectáculo de una humanidad vieja es el fundamento de otra esperanza que nacerá nueva de las aguas en cuyo seno nacieron y están todos los orígenes de la vida bueno muchas gracias por la atención de este año espero que la visión de las aguas de las cuales somos hijos nos den la regeneración y sobre todo nos den una visión humana mítica y mitológica sobre el ciclo de la humanidad estamos abajo de un ciclo estamos terminando una era histórica y una cultura desde luego se pasa muy mal pero ahí están en las aguas las promesas de una nueva humanidad regida y gobernada por nuevos hombres y nuevos rectores ¿quieren que discutamos alguno de estos puntos o celebramos el final del curso con alegría? final del curso significa que ahora mismo vienen las aguas y nos inundan el curso veremos el año que viene sacaremos la cabeza por encima de ellas en un nuevo curso más descansados y quizá con un poco más de sapiencia del que tengas que explicar no hay discusión aplausos